...seguir disfrutando de la presencia de Juan Gabriel Con el permiso de Venezuela, un besito al Perú Con un poco de amor Que tú me dieras, yo me conformaría Yo me conformaría Con un poco de ti, amor, amor Que me ofrecieras, yo te daría mi vida Y te esperas Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti, sería feliz con solo un poco No hay nadie en el mundo más que tú que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy ...seguirá Ahora, un abracito a Chile Quiere el corazón, lo quieras Como yo te quiero No seas cruel, no hagas más grande este sufrimiento El para quererte El para quererte solamente está latiendo Quiere lo tan solo un poco Se lo está pidiendo Quiere lo tan solo un poco No te pide tanto No te importe que me humilles Si eso estás pensando Es mi corazón el que lo está necesitando Quiere lo tan solo un poco No le importa cuánto Mi corazón Me está haciendo pedazos del alma Ay, corazón Ya me dijo que no, no me ama Pero, ay, corazón Ya no insistas Me faltes el alma Ay, corazón Si no entiendes ¿Por qué no te calles? Si no entiendes ¿Por qué no te calles? Si no entiendes ¿Por qué, por qué, por qué ¿Por qué no te callas? Ahora Venezuela Qué bonito, pero qué bonito es Que te quiera Y el estar de veras Locamente enamorado Pero qué tristeza Siento que ya no me quieras Que por otro amor Tan pronto me hayas olvidado Y aunque tú no sepas Nunca, nunca, nunca Llamaste mi vida Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Sin tus besos Poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo Por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto Que no te interesa Pues aún con todo y mi tristeza Me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin verte Pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día Por tu ausencia Que es dolor Mira, moriré con la conciencia Muy tranquila por tu amor Porque qué maravilloso Y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento Sin yo querer Me tenga que decir adiós Y como eres hoy mi vida Pues mañana será mi muerte Tú vas a ser la culpable Si es que yo Si es que yo Si es que yo Muero de amor